Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield. Continúo con el evento de Navidad, Eve en el país de los juguetes. Realizaré inmediatamente las misiones de presentación de Edwina. Ya sabes que tuvo un lío allá durante la Segunda Guerra Mundial con Eve Simpson. ¡Hola, Eve! Me alegro de volver a verte. Edwina, mi novia inglesa de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Oh, yo del Brexit! Además me han dicho que tenéis bombones, medias y cigarrillos. Me alegro de verte, pero las cosas han cambiado desde la guerra. Entonces tenía que vivir deprisa porque la muerte podía llegar en cualquier momento. ¡Ay, pues como ahora! Misión en lío londinense del abuelo. Primera parte acerca Edwina Ujatel Brashit. Cuatro horas. Ahí está. Huyendo de una manera... Bueno, a su manera. ¡Mando a los personajes a trabajar! Como tengo la fábrica de rosquillas Lar-Laz, aprovecho para recoger... ¡Seis rosquillas! Ahí la tenemos a Edwina... ...con manita ok para terminar la misión en lío londinense del abuelo. Primera parte. Pues vamos a por esa Segunda Parte. Estoy muy interesado en esta historia. Me alegro de haber hecho esta visita a Estados Unidos. Hay muchos hombres guapos y dispuestos en el hogar del jubilado. ¡Je! Esta noche vamos a celebrar un baile. Empieza a las seis y termino a las seis y cuarto. Igual tapas de venir. Me encantará. Será como ir a los bailes de Londres de la guerra. Mientras tanto, me entretendré comparando patatas fritas... ...que es lo que vosotros llamáis french fries... ...con las french fries... ...que es como llamáis a las patatas fritas. No sé si me explico. El lío londinense del abuelo Segunda Parte... ...hacer que os voy a compare patatas fritas. Y nada más y nada menos que durante doce horas. Más que freírse las patatas, se le va a freír la cabeza. Y como quiero seguir ganando rosquillas... ...hago los retos diarios, los proyectos del monorail... ...y juego con Magui al escondite en la fábrica de Play Dog. Voy a jugar al escondite con Magui en la fábrica de Play Dog. Magui, Magui, ¿dónde está Magui? Ja, ja, ¿sabes que te encontraré? ¡Ahí está Magui! ¡Voy a por una, dos o tres rosquillas! ¡Yujú! ¡Objetivo cumplido! Sigo completando... ...tablones de proyecto de la estación para recoger planos y rosquillas. ¡Yujú! ¡Objetivo cumplido! ¡Mando a los personajes a trabajar! ¡Sigo recogiendo dinero y experiencia de los edificios! ¡Misión completa el lío londinense del abuelo segunda parte! ¡Vamos ahí! ¡Maldita sea Jasper! ¡Has estado pasando tiempo con mi chica adwina! ¡No tengo la culpa de que le gusten las barbas gruesas y frondosas como un felpudo! ¡Chicos! ¡Yo no soy la chica de nadie! ¡Saldré con quien me plazca y me dé la gana! ¡Ay! ¡Odio estas ideas modernas de las chicas modernas! ¡Y con esto me refiero a cualquiera que nació después de 1925! ¡Y yo odio a la gente que habla tan bien que dice cosas como me plazca! Misión en el lío londinense del abuelo tercera parte. Hacer que Winner sea un espíritu libre. ¡Veinticuatro horas un día enterito! Mientras que el abuelo refunfollará solo 4 horas. ¡Se le va a pasar muy rápido! Y como quiero seguir ganando rosquillas, hago los retos diarios, los proyectos del monorail y juego con Maggi al escondite en la fábrica de Play Dog. Después de terminar sus 4 horitas, ahí está en el hogar del jubilado Edwina. Misión completa, el lío londinense del abuelo tercera parte. Última misión de presentación de Edwina. ¡Bienvenida a Springfield! Y es que entre Abe y Edwina va a haber tema. Ah, pero vamos, en cuanto se encuentre. Ya ves, quedan un montón de cosas por hacer en este evento y lo irás viendo en próximos capítulos. Oh, de momento, lo dejo aquí por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie, porque ya lo sabes, aquí sigo jugando e investigando. ¡Los Simpsons Springfield Tapet Out! ¡Hasta luego!